saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el citroen ds o sea el citroen tiburón como quieran decirle que vuelven a ser esta vez con un tren motriz 100% eléctrico bueno como sabemos el coche ds está de vuelta pero esta vez posee un motor eléctrico y batería de iones de litro y bueno hablemos de aquello bueno producido entre las décadas de los 1950 y 1970 el citroen ds o citroen tiburón como quieran decirle destacaba por su diseño aerodinámico y su avanzada no avanzada tecnología dos conceptos que fueron que se trataron de conservar en la actualidad con la gama de coches firmada por la mismísima ds dado que el vehículo original jamás llegó a conocer los trenes motrices electrificados que cada vez son más populares en la actualidad y la compañía electrogenics decidió darle una vuelta a la tuerca a este sedán francés y terminó de presentar una conversión de lo muy interesante bueno si bien estéticamente no existen diferencias entre un entre una unidad recién salida de fábrica ds y este ejemplar bastante peculiar lo más destacado es la ausencia de tubo de escape y la etiqueta sutil pero distintiva ds eb electrónica de lo que es la cajuela lo realmente importante afecta al apartado mecánica o sea el apartado mecánico y no se dice por su suspensión hidroneumática que también fue modificada esta última ya no posee una bomba mecánica sino una eléctrica que es más silenciosa y ofrece una conducción más sofisticada que la original bueno lo lo que de verdad importa en este trabajo de resto mod se encuentra bajo el capó porque si bien es cierto que la compañía con cuartel general domicilado en oxford retuvo el cuerpo aerodinámico del coche original cambió el profulsor de gasolina de dos litros por un motor eléctrico sin escobillas que tiene como potencia 120 cd y como par máximo 235 nm curiosamente toda la energía se tramita a las ruedas delanteras mediante una caja de transmisión mediante la caja de transmisión manual original de el ds del citron g ds genuino bueno la energía eléctrica encargada de alimentar el tren motriz se almacena con un paquete batería de 48,5 k w h que está alojado en el piso de este vehículo electrogenic promete un rango de utilización en el mundo real de aproximadamente 200 y 225 kilómetros por carga aunque de manera opcional se puede optar por una por una batería con mayor capacidad con la que va a poder recorrer más de 320 kilómetros la al momento de recargar la electricidad la compañía pone a disposición del usuario un cargador con una potencia de 29 kilowatts con el con el que el proceso se complete en una en solamente dos horas bueno esto es lo que dice strip dramon quien es el director de electromecánics y esto fue lo que él dijo la red la repotenciación de los coches clásicos con profusión totalmente eléctrica aporta una serie de beneficios de desde la facilidad de uso hasta la mejora de la fiabilidad y el rendimiento pero con nuestra conversión es el objetivo siempre mejorar las características originales del automóvil en este sentido el citron ds era ideal para una conversión eléctrica el sistema por función silencioso se suma a la serena experiencia de de conducción y encaja perfectamente con el carácter del automóvil y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao